No hay tiempo para luego Se acerca el calor del fuego Aquí ya hay paz, bendición de más No hay tiempo para luego Se acerca el calor del fuego Aquí ya hay paz, bendición de más Recuerda al fin, se acerca, se avecina Quiero mi alma, la cerca, niño Que crezca lo limpio, aumenta y llena Me dicen y piensan que aquí no se goza el aburrimiento Mi alma reposa, aquí cambia otra cosa Aquí se goza, te vas a rebosar Te voy a matar, se lo entrego Si yo no te lo expreso No tengo papeles de cien Pero sé que estamos más que bien, bien Que te salga bien Pero pruébalo tú también Pa' que puedas a ver lo que puedes perder Adiós 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 Adiós